Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu vida ahora y siempre. En estos momentos quiero decirte que Dios te ama tal y como eres, que Dios está con sus brazos abiertos para salvarte, que no importa lo grande de tu pecado, Dios quiere perdonarte. El que a mí viene yo no le echo fuera. Escapa por tu vida, abre bien tus ojos antes que sea demasiado tarde. Cada segundo que pasa es un minuto, es un segundo que tú corres peligro y Dios quiere salvarte. Así que escapa por tu vida, entrega de tu corazón a Jesucristo. Dios te ama, Dios te perdona. Si has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, Él nunca te deja, Él nunca te abandona. Y no importa el pecado que tú hayas cometido, Dios te perdona. Su santa sangre te lava y te limpia y te hace una nueva criatura. Así que en estos momentos la invitación está abierta. Ven a los brazos de tu amado Salvador. Así que te invito, Dios te bendiga.